Poruro inició el plan de inspecciones en establecimientos de salud de tercer nivel. El mismo trabajo se realizó en la ciudad de La Paz con establecimientos de salud de segundo nivel. El ministro de esta área informó que el informe final se debe presentar hasta el mes de diciembre sobre las inspecciones que se realicen a hospitales de primero, segundo y tercer nivel. Entonces hay varias cosas que hacer y lo estamos haciendo, estamos encarando día a día, estamos tratando de visitar los hospitales. No siempre está el ministro, pero está su equipo técnico en los diversos departamentos trabajando, ustedes saben, los directores de los sedes ya la anterior semana han manifestado que van a hacer llegar ya sus diagnósticos situacionales de lo que son sus establecimientos de primero, de segundo y de tercer nivel. Estamos coordinando con ellos, pero yo en mi caso de ministro estoy preveyendo visitar aquellos lugares más críticos que necesiten una intervención de forma inmediata. Por otro lado, el viceministro de salud además informó que una comisión de 50 personas van trabajando en la ingeniería para la implementación del seguro único de salud gratuito y universal que busca garantizar un servicio de salud para más del 50% de la población que no cuenta con un seguro social. Bueno, faltan algunos hospitales, algunos sedes, alguna información, entender de que las planillas manejamos más de 70, 80 variables para poder hacer los diagnósticos, hay algunos que al final van a faltar a realizar el trabajo de campo, con lo cual se desplazan los equipos a los hospitales. Cabe recordar que el sistema único de salud universal y gratuito no tendrá ningún aporte de los afiliados de la Caja Nacional de Salud y tiene la finalidad de cubrir las prestaciones a más de la mitad de la población que actualmente no goza con este beneficio.